¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. ¡Mariachi Juvenil, primera clase! 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 ¡Sí, señor! ¡Ese aplauso muy bonito! Hola, ¿cómo estás? Si quieres, sigan y se sientan. ¡Graciada! ¡Que se escuche ese aplauso muy fuerte! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que Dios te bendiga! ¡Que cumplas muchísimos años más! ¡Para ti, estas... ¡Uy! Para ti, esta celebrada con muchísimo cariño, muchísimo amor. De parte del esposito para que le dé un besito, un adornazo bien grande. Y vamos con eso, amigo bonito. Vamos a cantarles Happy Birthday. Así que nos acompañen con las palmas. ¡Y eso es! ¡Mira, papira a todos! ¡Muema! ¡Muema! ¡Muema, la corra! Happy Birthday, estoy yo. ¡Oh, tú! ¡Ey! Happy Birthday, estoy yo. ¡Oh, tú! ¡Ey! Happy Birthday, estoy yo. Happy Birthday, estoy yo. Happy Birthday, estoy yo. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años y que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. ¡Muema, palma, 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 palma. Y que ahora son muy feliz, muy felices, seamos todos en esta reunión todos, que la cobrada es muy feliz, seamos todos en esta reunión, tus amistades llegamos aquí, compartir esa gran bendición, bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá, mil felicitaciones, que cumplas muchos demás, y que la gente cuide, que te cuide bastante. Porque yo de mi madre, a mi te cuidaré, mil felicitaciones, que cumplas muchos demás. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Y tarde o temprano serás mío, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr. Yo no he perdido la esperanza de que un día te cuidaré, mil felicitaciones, que cumplas muchos demás. Y tarde o temprano seré tuyo, mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuyo, mío tú serás. Y tarde o temprano seré tuyo, mío tú serás. Tarde o temprano seré tuyo, mío tú serás. No estaría nada que ver si el mío no vas Pues tú me gustas y hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Darte para no ser a tu día Mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú De tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Y el aplauso de una maravillosa familia Claro que sí ¡Coco! 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 Bueno y para que sigan bailándonos con la tarde ¡Y la papita! ¡Baila! 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 ¡Coco! ¡Baila! 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 ¡Coco! ¡Baila! Y solamente un recuerdo que da Delipante que al fin ya pasó Siempre cuando estudia tan dichoso Tu familia, Mariachis y yo El Mariachis loco quiere bailar Quiere bailar, pero no hay pareja Quiere bailar, pero no la dejan Ella venía solo ahí El Mariachis loco quiere tomar El Mariachis loco quiere tomar Quiere tomar, pero no hay tequila Quiere tomar, pero no la invita Ni la invita Tu y otra es un poco loco Un poquititito loco Estoy adivinando Ya quieres ir bajando Y así estoy celebrando Y me voy un poco loco Bueno, hermano, acompáñate la partida a todos Listo, la partida de un fuerte Baila, 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 baila Y así estoy celebrando Que me voy un poquito un poco loco ¡Baila, baila, baila, baila! Y un aplauso bien bonito, familia, que se escuche Ya te queremos hacer entrega de este pequeño detalle Con mucho amor y cariño de parte de Mariachis Jovenil Primera clase Bueno, ya llegó la hora de irnos Pero ahora no nos podemos despedir Sin una última canción Que ahora sí la que tú deseas escuchar Bien bonito Tranquila ¡Qué horror! ¿Y qué más? ¡No, no les agradezco! ¡No, no les agradezco! ¡No! ¡No, no, no! Tengo un amante, así como una noche no se espalde Alguien llena mi cara y me enciende la flama Tengo un amante, tengo un amante a quien siempre entrego De mi cuerpo ese fuego, aunque no el tiempo entrego Pero sigo adelante Tengo un amante y créame por Dios Que gran amante me procura y me cuida Y el amor que me brinda siempre ha sido abundante Tengo un amante, la que no desvanece Y aunque ya te la desea, la que tiene y merece Mi pasión del arte Ella es la fuente de agua pura donde calmo La sequipa del cuerpo mío y yo Cuando hay cansancio solo duermo entre sus brazos Y no me hace reclamos Y aunque la gente me critique esta locura He construido un nido afuera y sal de terriba Tengo de amante a una mujer maravillosa Y es que esa gran amante Es mi amiga y mi esposa Ella es la fuente de agua pura donde calmo Y la sequipa del cuerpo mío y yo Cuando hay cansancio solo duermo entre sus brazos Y no me hace reclamos Y aunque la gente me critique esta locura He construido un nido afuera y sal de terriba Tengo de amante a una mujer maravillosa Y es que esa gran amante Es mi amiga y mi esposa Y de esa manera se despide su mariachi juvenil Muchas gracias por la invitación Un aplauso muy bonito para todos ustedes Y Diego se goza Muchas gracias Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales En Facebook, en Youtube, en Instagram, en Datacredito, en TikTok Como mariachi juvenil primera clase También en... No, en ese no lo voy a decir Muchas gracias Hola amigos ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como mariachi juvenil primera clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como mariachi juvenil primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil primera clase En Facebook, en Youtube y en Instagram ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!